El pueblo de San Isidro realizó una vigilia para pedir justicia en contra de los que mataron al productor de arroz y combatiente histórico compañero Lorenzo Pineda, quien fue muerto al tratar de mediar las tomas de tierra en la comunidad del Che, en la finca El Bramadero en Maipaicillo. Solo sacaron cuatro palabras por ahí, de lo que yo denuncié, acompañaba a los hijos de Lorenzo. Yo dije ahí, no toda la policía es corrupta. Y dije yo, también ese día, que la policía, tal vez un 70%, o trabaja bien el 70%, el 30% es corrupta. Eso dije yo de Canaltiés y lo censuraron. Y dije también, un subcomisionado, se fue hablando tonteras ahí, que Lorenzo Pineda llegó con 20 hombres armados y que tres vigilantes estaban ahí. Si Lorenzo Pineda hubiera llegado armado a ese lugar, de esos tres tipos no queda nadie. Porque Lorenzo Pineda, que era estrategia, era guerriller histórico, y no era posible que Lorenzo se iba a dar a matar así por así. Sabemos quiénes son los criminales, sabemos dónde viven, y esto no se va a quedar así. No van a censurarnos, porque nosotros siempre vamos a gritar quiénes son los criminales, los que realmente nos atacaron y nos tiraron de balazos por reclamar nuestra verdad, nuestros derechos. Vamos a exigirles, con tus documentos, vamos a la finca El Pramadero, porque esa gente, vamos a hablar con ellos. En son de paz, pero no como ellos dicen, que eran tres, no llegamos ni con 20 ni con 15. Llegamos al diálogo, porque me dice, eso es lo que el comandante ha dicho, vamos a dialogar. Y remetieron contra nosotros, con balazos y con teatro. Por eso sí, de corazón y de mano, sé que mi padre está aquí a la parte de nosotros, y muy orgulloso de su familia, de todos ustedes, sus amigos, de todos, de todos, de todos. Y pues más que palabras, no tengo que agradecérselo. Espero que sigan con nosotros siempre hasta el final. Y el día que estas personas estén presas, les vamos a dejar saber a todos ustedes. Y así vamos a decir que la verdad se hace justicia en este país. Hasta la fecha no hay ningún detenido, sabiendo la policía, quienes fueron los autores del asesinato. Para Todo Noticias, Sigualco Alcebaco. ¡Lorenzo Pina! ¡Justicia! 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 ¡Uno es más!